¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Ay Dios mío! Tengo como dos meses que no hago vídeos Ya me siento hasta rara en la cámara realmente Uno pierde como la costumbre Chicos, todos me han estado escribiendo Muchísimas personas que cómo he estado Que si estoy enferma porque no he hecho vídeos Hasta por el correo electrónico me han escrito De verdad, gracias a lo que se han preocupado Realmente estoy bien Y de eso quiero hablarles hoy Realmente he tenido Ciertas situaciones con algunos seguidores Suscriptores del canal Y muchas otras historias Que hoy quiero hablarles de solo dos Para ayudarnos entre todos Yo quiero que a ustedes les vaya bien en sus trámites Y creo que todo, tanto lo bueno Que siempre se los cuento Pero también lo malo es importante Para que junto con toda esa información Podamos hacer un mejor camino para nosotros Y poder lograr nuestra meta Así que bueno, sin más preámbulo, ¡comencemos! Bueno chicos, les voy a hablar de dos historias Se trata de una chica y de un chico Voy a comenzar con la historia de la hembra La chica, la hembra Bueno, para hacerles corto el cuento Porque esta es la historia Es súper, súper larga, la verdad Ella, yo estuve en contacto desde un principio Con un familiar de ella De cómo es todo el trámite Pues para meter los requisitos en la universidad Resulta ser que yo como siempre les digo en los vídeos No se vengan sin la admisión de la universidad Entonces, ella me llamó un día y me dice Jessy, estoy en Austria con mi familiar Y yo, ¡guau! ¡Qué bien! ¡Genial! Al fin y al cabo las conocí, no sé qué A todas estas Ella me empieza a hacer preguntas de la universidad Y yo le digo, ¿pero por qué me preguntas cosas de la universidad? Si ya tú tienes tu admisión de la universidad Y me dice, ¡no! Yo no he solicitado la admisión de la universidad Y yo, ¡oh! ¡What! ¿Cómo que no? O sea, ¿por qué te viniste entonces? No, porque yo tengo fe de que voy a meter mis documentos Y me van a dar respuesta Ante los tres meses de turista que puedo estar aquí Y yo, ¡ay! Me iba a dar algo Yo así como que ¡Chan! 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 Porque es que es grave, chicos Ustedes no se imaginan Es grave porque es tu futuro que está en juego, ¿sabes? Y, o sea, lo que hace es que yo me preocupo de más Pero es el futuro de ustedes que están en juego No jueguen con eso Para seguirles contando Ellos se vinieron sin sus papeles No estaban traducidos ni nada O sea, tenía que hacer la admisión de la universidad De paso, traducirlas Tenía que hacer visa O sea, ella tenía que hacer todo aquí Sin tener nada realmente Porque si no tienes la admisión de la uni No avanzas Ya eso se los he dicho El punto es que Ella solicitó la admisión de la universidad Ya estando como un mes aquí Y solo tiene tres meses turista O sea, ya le quedaban dos Resulta ser que la universidad Gracias a Dios Sí le dio respuesta En dos meses y medio Y no en tres Pero a ella ya le quedaba Prácticamente medio mes Para estar en Austria Cuando le dan la respuesta Ella de paso Metió su admisión mala Se metió en una carrera Que no podía estudiar alemán Por esa carrera Porque era idiomas Resulta ser Que no podía sacar visa Con la universidad O sea, se le cayó Todo el plan que tenía A todas estas Yo les recomendé Otra universidad Que era un poco más fácil Al acceso Porque era otra universidad Que tiene otro sistema Que ya no existe Por cierto, lo eliminaron Pero todo esto Lo estoy hablando De septiembre ahorita Eso fue el mes pasado Lo que hace es que Han cambiado muchas leyes En septiembre Y ya todo Se ha puesto más difícil Pero bueno Ella se metió En esa universidad nueva Que yo le dije Y al fin y al cabo Como hay que sacar Seguro médico Una vez que ya tú tienes Tu universidad A la chica Ella va Al magistrado Un viernes Y esa semana siguiente Se le vencían Los tres meses De turistas Aquí, imagínense Ella va a meter su visa A riesgo de que El magistrado le diga Que no Porque ya se le iba A vencer sus tres meses Metió visa Y cuando mete su visa Resulta que El magistrado le dijo Bueno Anda y paga allá arriba Los 190 euros De la visa Eso se lo voy a explicar En otro video Cómo es sacarle la visa Por primera vez Pero ellos te mandan A pagar el monto De la visa Ella fue Lo pagó Cuando entregó su voucha Ahí en el magistrado Al momento Dice Ah bueno Ya la pagué Le dice el magistrado Bueno Ahora se tiene que ir De Austria Media vez se vaya De Austria Y le pongan el sello En el pasaporte Nos envía La imagen Del sello Y ahí es que va a empezar A correr El tiempo de su visa O sea La mandaron a sacar De Austria Y la chica Se quedó impactada Porque decía Ajá ¿Por qué no me lo dijeron De una vez Yo no hubiese pagado visa? Porque Me mandan a irme Ella había alquilado Apartamento Había pagado universidad Todo Había estudiado alemán Imagínense Pero al magistrado Le peló Como dicen por ahí Y a todas estas Ella le tocó Irse de Austria Muy triste Obviamente Porque imagínense Ya tienes todo Estás viviendo aquí Hace dos meses Alquilaste todo Y te mandan a salir Entonces chicos Tengan mucho cuidado No se vengan sin su admisión Yo siempre les he dicho Hagan todo por sus sueños Pero legalmente La gente a veces Loquea demasiado No lo digo por ella Lo digo en sí Porque ustedes no se imaginan Hay cada caso Que yo me quedo Dios mío Yo conozco gente Que ha hecho cosas loquísimas Con tal de lograr sus sueños Que yo digo No se arriesguen Porque Terminan mal O sea Si ustedes quieren construir Un mejor futuro Ustedes tienen que hacer las cosas bien Aquí Mejor ni les cuento tantas cosas Pero Aquí Nosotros Venimos a veces Con esa astucia latina Y aquí no funciona eso Aquí las cosas son Sí o no Aquí no es que vas Y al magistrado A explicar Y ellos te van a entender Todo lo que es complicado Y tienes que explicar Al magistrado No le va a importar Créeme Usted entrega Lo que le están pidiendo Y ya Porque la gente me escribe Sí, pero y si llevo esto Y si hago esto Lo otro No, no es lo que te están pidiendo Lleva esto Como dice la ley En el tiempo correcto No cuando tú quisiste O pudiste Porque si no Te van a trancar En resumen Eso es lo que le quería contar Y la historia de Otro chico Ese otro chico El varón Él igual Él sí sacó su admisión De la UN y todo Pero cuando él se venía A vivir ahorita en septiembre Él me dice Ya sé ¿Qué digo para entrar a la EU? Yo le dije Si tú no tienes visa No puedes decir Que vienes a vivir Tú vienes de turismo Que aquí vayas a solicitar la visa Eso es otra cosa Pero eso no le tiene que importar A la policía En el aeropuerto Ellos tienen que ver Es que tú vienes como turista A un hotel A vivir A quedarte Que tienes dinero Eso es lo importante Para entrar a la EU Que es lo que pide la ley Pues cuando él lo para En el aeropuerto Él dice Que viene a vivir Por dos o tres años Imagínense Él se le dice Ah bueno Entonces enseñanos tu visa Y él dice No tengo visa Yo solicité la visa en mi país Y la embajada de Austria En mi país Me dijo que la viniera a buscar aquí Porque ya estaba Corriendo el trámite La policía llamó al magistrado Según la policía Y le dijeron al magistrado Que es mentira Que de él no hay nada Y de verdad El chico Había solicitado su visa En su país Y en la embajada Le dijo Vete a Austria Que ya te la van a entregar Personalmente O sea Ahí alguien O mintió No sé qué pasó ahí Pero el punto es Que al chico Lo deportaron No lo dejaron entrar Y lo regresaron Imagínense Cuando él me dice Jesse Me deportaron Estoy esperando Mi vuelo Y regreso a mi país No sé qué Yo no lo podía creer Porque él había Alquilado habitación Y demás Ya aquí Para vivir Y ya había Todo lo de la UN Y ya empezaba clases O sea El punto es que Nada Él compró pasajes Para la semana siguiente Vino más preparado Y al final Pudo entrar A Austria Ya está estudiando Dentro de la universidad Ya solicitó su visa Todo está perfecto Pero esa es otra Historia Que les quise contar Para que tengan cuidado ¿Por qué? Porque El venirse a estudiar A Europa O a cualquier país Incluso a mi país Venezuela No es solo decir Me admití a una universidad Y ya Tú debes comprobar Una serie de requisitos Para entrar Y al país Que a ti Por el país Que a ti te toca Entrar a la Unión Europea Si es en Europa O así no sea De la EU Sea cual sea Tú tienes que ver Qué piden para entrar Entonces Aquí piden para entrar Tanto de Creo que son 70 euros Diario Eso no estoy segura Pero véanlo en internet Te piden una cantidad mínima Diaria de euros Por día de estancia O sea Si tú vienes a un mes de turismo Tienes que tener Esa cantidad de días Por 31 Cantidad de dinero Por 31 días Te piden La constancia Del lugar Que es donde vas a vivir Por ejemplo Mira me voy a quedar En un hotel La reserva de hotel Mira me voy a quedar En casi un amigo Ese amigo tuyo En el caso de Austria Tiene que ir a la policía Y notificar Que tú te vas a quedar ahí Y ese papel Es el que vas a traer Cuando vengas A la EU Todo eso chicos Tienen que tenerlo Muy en cuenta Porque por lo menos Mi hermano acaba de venir Y a él no le pidieron Nada en el aeropuerto Si le dijeron ¿Para dónde ibas? Y tal y ya Pero al otro chico Si le preguntaron Si me entienden Entonces Si a ti te toca Que te preguntan Y no tienes Todos los papeles en mano Te van a regresar Así tú no estés Haciendo nada malo Porque ellos Tienen que garantizar Que tú No vas a emigrar Ilegalmente Sino que vas a hacer Las cosas bien Porque para eso Existen las leyes Entonces Tenga mucho cuidado Planifiquen su futuro Pero bien Porque un error Les puede costar El futuro Justamente Entonces Nada chicos Esto se los quería contar Solo como anécdotas Que me ha pasado Esto me ha puesto muy triste Estuve como un mes Sin mentiras Y súper triste Deprimida No quería O sea No le digo que mal por la vida No Deprimida el sentido del canal Yo decía ¿Será que estoy haciendo Las cosas mal? ¿Será que no les estoy Transmitiendo a los chicos Las cosas como son? Porque No quiero perjudicarlos Al final Y hay gente Que me ha escrito Como que Jesse Porque le he contado A algunos seguidores Y me dicen No, tranquilo O sea Lo has hecho bien Solo que Hay gente que al fin y al cabo Hace lo que quiere Tú le dices A mí me escriben Jesse ¿Qué hago en el magistrado? Esto, lo otro Porque yo quiero Meter este papel Y yo le digo Mira Eso no lo dice la ley Si no lo dice No, no lo hagas Entonces Ay no Pero es que yo quiero Y yo O sea Te piden un consejo Y yo se los doy Pero al fin y al cabo Hacen lo que quieren Porque está bien Cada quien hace lo que quiere Pero entonces Si les va mal Yo me pongo triste ¿Sí me entienden? Y les va mal Porque al fin y al cabo No hicieron lo que dice la ley Sino lo que quisieron Porque se la quieren dar de pila Como uno es en nuestro país Y les he dicho mil veces Aquí las cosas no funcionan así Aquí es sí No Pero no hay término medio Ellos no entienden Como nosotros Vamos a resolver Vamos a ver cómo hacemos No La ley está ¿La cumple o no la cumple? Porque si no No hay visa Y así con todo en Austria Entonces Nada chicos Espero que esto les haya ayudado De verdad Dejen su comentario Por aquí abajo Si tienen alguna pregunta Y como siempre les digo Síganme en Instagram Porque por allá les doy información Que a veces aquí No les puedo dar Por cuestión de tiempo No me da chance A hacer videos Etcétera Así que bueno Nos vemos en un próximo video Espérenlo pronto De verdad Espero la semana que viene Estarles grabando un nuevo video Y chicos Espero que estén muy bien Sigue adelante con sus sueños Los quiero mucho Chaito